Ha pasado el tiempo y ustedes no ven que todavía hay mucha gente que viven en la miseria ¿Cuál es el gobierno que acabará con el hambre en la tierra? Se acerca la verdad, la tierra temblará y todo lo que has ambicionado lo perderás Porque mi verdadera riqueza es la sabiduría, mi música, mi melodía Hoy se vive mucho la maldad y la hipocresía y en este país se vive mucho de apariencia A mi ya sea tu prójimo has perdido la conciencia, porque a mi ustedes no me representan AK-47 te revienta, estoy cambiando el peine pa' otra jodienda Yo no voy a desembarcar por playa Girón, si yo estoy adentro ¿cuál es tu son? Frey, tú estás fachado, ven pa' tu casa a buscar comida Aquí no hay ni cartito de gallina, mira ese barrigú que entró pa' la oficina Tal vez es el jefe de la marina, el que roba mucho y en su casa tiene piscina Él no conversa con nadie en la esquina, trabaja pa'l partido pa' su conveniencia Mucho cuello y corbata y tremendo delincuente, habla mucha mierda y al pueblo le mientes Después tú lo ves en el Tropicana, bebiendo y fumando Le compran carro y casa a su hermana, y cuando explotan es pa' arriba y se lo llevan pa' la Havana Haciendo ellos lo que le venga en gana, robando y malversando Y al pueblo estafando, que me vas a hacer con la blalanja, si yo no creo en ti, tú tienes la culpa Para, déjase al mariconar, porque esto no aguanta otra vuelta Que vuelta a la vuelta que da la vida, el que te apoyó ayer hoy te pone una mina Los que te aplauden, te maldicen, y con mucha ironía se reirán de tu fracaso Que bariste, que este país está de pinta, man Que esto es aquí, vete, vitalia, brother Vámonos de aquí, ya más Bien, compay, vamo' pa' acá, compay Esto es ahora, baboso, eh Baaah, pana